¡Hey! Ponce los zapatos a callar al gato y mira Te está saliendo el sol y es que ya es del día Sales por la noche, no me dices nada y privas Aunque yo sé con quién, tus cuartadas son tus amigas Mentiras, yo sé que son mentiras Te arrancaré en una piel por decir mentiras No me importa nada con quién te lo hagas, tía Pero controla mi amor, pues la gente mira Tú tienes tu historia, déjame vivir mi vida Pero no pienses que voy a creer nada que tú digas Mentiras, yo sé que son mentiras Te arrancaremos la piel por decir mentiras Mentiras Si hasta que he llegado yo no impediré que sigas Y es que la tentación, tú no caes, te tiras ¿Dónde está mi anillo que en tu dedo ya no brilla? Brilla, 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 brilla Lo guardaré como prueba de amor, siempre me decías Mentiras, yo sé que son mentiras Te arrancaremos la piel por decir mentiras 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 Conozco tus mentiras Mentiras Te arrancaremos la piel por decir mentiras 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 Yeah, 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 yeah ¡Gracias!